...y nada, se van a tirar ahora en el play, mírenlo ahí, miren los niños corriendo, ellos, mírenlo, 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 ese es nuestro pueblo Bayaíbe, se ha hablado con la autoridad y nadie hace nada, mírenlo ahí. Una excursión de turistas que hay, todos los sábados los niños están jugando y vienen y se tiran en el play hasta 3, 4 veces, 5 veces en el día. Mírenlo ahí, el juego paralizado, miren los niños, está lleno de niños, hay alrededor, un equipo de la Romana, alrededor de algunos 60 niños en el play. Esto sucede sábado tras sábado, hemos hablado con todo el mundo, miren, miren señores, miren, toma. Miren. Son el incontro privado que pertenece a Elidonza. Miren lo hay. Hacemos llamado a la autoridad que por favor. Y si esta gente tiene un negocio, que busquen un lugar donde se fijar. Miren, ahí dos. No hay vuelos para allá. ¡Panión! Miren. ¡Panión! 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 Gracias por ver el video.